hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal primeramente desearles un feliz año y que todo les vaya excelente en este 2021 el día de hoy les vengo a hablar sobre algo muy interesante y es con respecto al nivel de luffy qué tan fuerte se ha vuelto en guano y qué más podríamos ver del capitán de los mukiwaras a futuro antes de iniciar con el tema principal les planteo esta duda ustedes creen que luffy ya está apto para un enfrentamiento serio en contra de un jonkou en sí si ya está al nivel de ellos comencemos el capítulo 1000 de one piece además de ser un capítulo histórico por haber llegado a esta cifra fue uno de los más reveladores del arco de guano algo que se pudo apreciar al final y que quizás fue lo que más llamó la atención del fandom es ese golpe tan contundente de luffy hacia el jonkou kaido este ataque y la forma en cómo se dio fue sumamente épico pero aparte de la epicidad mostrada también fue muy revelador con respecto al nivel que ya cuenta luffy en este momento recapitulemos todo lo que luffy ha hecho desde su primer enfrentamiento con kaido para que vean que lo mostrado al final del capítulo 1000 no fue al azar a inicios de guano luffy intentó de derrotar a kaido iniciando hacia un enfrentamiento en contra de este jonkou si bien lo arrojó al suelo de un golpe cuando kaido se encontraba volando al momento de que kaido se levantó luffy en su forma más poderosa lanzó una ráfaga de golpes que no le hacían nada a este jonkou luego como ya sabemos kaido lo derrotó de un solo golpe es aquí cuando comienza la evolución de este mugiwar en guano en la prisión de udon aumentó mucho su capacidad física ya que se mantenía haciendo trabajos pesados mientras estaba esposado con kairoseki luffy físicamente se volvió una bestia en este punto debido a esta especie de entrenamiento si bien el peso es algo que alguien de ese nivel lo manejaría a la perfección el que haya movido estando esposado con kairoseki le da muchísimo más mérito al haber realizado estos trabajos pesados debido a que luffy no estaba a su máximo potencial ya que él al ser un usuario al estar en contacto con kairoseki se debilita recordemos que antes con tan solo tocar kairoseki luffy prácticamente no podía ni mantenerse en pie smoker incluso logró someter con facilidad a luffy en marineford con su arma con punta de kairoseki justamente porque este mugiwara se debilitaba al entrar en contacto en definitiva los trabajos pesados de luffy en prisión hicieron que físicamente se vuelva más fuerte de lo que era si bien esto también es importante lo que más influyó en luffy para que se vuelva más poderoso enseñado por el anciano hyogoro luffy en prisión se encontró con un nuevo maestro de haki pero esta vez ya le estaban enseñando a usar haki de armadura avanzado esto siento que fue el factor determinante para la gran evolución de luffy luffy en el capítulo 1000 ya no era el mismo que cuando se enfrentó a kaido por primera vez aunque ya era poderoso en ese momento ahora mismo es muchísimo más fuerte que en ese entonces llegando a superar el nivel al que se encontraba a inicios de guano con su nuevo ataque gomu gomu no red rock se apreció como si le hizo daño este ataque en tercera marcha se vio muchísimo más poderoso que cualquier otro ataque que haya hecho en cuarta marcha como dije anteriormente luffy en su primer enfrentamiento a pesar de que estaba con su cuarta marcha no le hacía nada a kaido la razón por la que el red rock le funcionó contra kaido es porque luffy ya es más poderoso por su entre comillas entrenamiento con kairoseki y por su uso de haki de armadura avanzado esto no es nada en comparación a lo que veremos en próximos capítulos luffy aún tiene que mostrar lo aprendido en guano al momento de usar su forma más poderosa la cuarta marcha pueda que veamos las mismas variantes de cuarta marcha que conocemos hasta ahora pero sí que nos mostrarían nuevos ataques mucho más contundentes por lo menos para los yonkou podrían ser variantes muy similares ataques ya vistos pero con otro nombre para que así entendamos que es un ataque nuevo con haki avanzado de por sí el red rock es como un elefanto gun con similitudes al red hawk pero bueno con haki avanzado y cuarta marcha luffy ya debe estar rozando el nivel yonkou pudiendo enfrentarse a un yonkou él solo mientras tiene activa esta transformación todo muy bonito hasta aquí pero aquí viene el punto negativo de todo esto la cuarta marcha es una transformación que necesita de un uso prolongado de haki de armadura todos sabemos que no es una transformación permanente en sí cuenta con límite de tiempo para su enfrentamiento con katakuri no pudo derrotarlo en el primer intento con la cuarta marcha él perdió la transformación en medio del combate y se vio en la necesidad de huir hasta recuperarse un poco y poder seguir peleando cuando flamingo fue un caso similar allí incluso tuvo que ser protegido ya que en ese punto ni siquiera se podía mover luego de la gran carga de fatiga que le causaba el transformarse en cuarta marcha actualmente su cuerpo ya soporta esta transformación luffy ya no se ve tan debilitado luego de usarla como si se lo vio cuando la usó por primera vez sin embargo así no esté debilitado no podrá usar haki por un tiempo determinado y sin haki no hay cuarta marcha no sabemos en sí que tanto le dure la cuarta marcha en este punto si el uso de haki avanzado hará que la transformación dure menos o en sí que no le afecte para nada en la duración tampoco sabemos si provocará un agotamiento por sobrecargar su cuerpo tanto con esta transformación como con haki avanzado no sería raro que veamos escenarios similares a los de dress rosa que la razón por la que soro kid low y killer estén en el techo se deba a que más adelante ellos serán los encargados de extraer a los jonko para que luffy se pueda recuperar luego de perder la cuarta marcha si soy sincero luffy necesita usar más de una vez la cuarta marcha si espera derrotar a un jonko como digo es sólo con esta transformación que actualmente podría pelear uno versus uno en contra de estos rivales obviamente la evolución de luffy en udon tampoco es que sólo le haya beneficiado a su cuarta marcha ya que como vimos al final del capítulo 1000 luffy no tuvo que recurrir a esta transformación para hacerle un daño significativo a un jonko me atrevería a decir que en este punto pueda que ya no necesite ni siquiera la cuarta marcha para derrotar a un comandante por lo menos con el red rock pondrían aprietos a quien sea en fin aunque no lo parezca luffy evolucionó muchísimo en poco tiempo lo que vimos en el capítulo 1000 no es nada en comparación a lo que veremos hacer cuando ya usa su cuarta marcha ahora también mucho ojo que kaido no es ningún random cuando lo veamos en su forma más poderosa ojito que luffy ni siquiera con haki avanzado y cuarta marcha podría llegar a aguantarle todo el embate de kaido quizás en ese momento es donde ya se comience a ver por qué kaido es considerado el más fuerte del mundo en estos días aprovechando que no habrá manga por más de dos semanas les haré un vídeo sobre esto comentenme todas sus opiniones con respecto a este vídeo ustedes consideran que luffy ya está apto para tener un enfrentamiento serio en contra de un jonkou muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de one piece o de actualizaciones para el canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós adiós adiós